Papayul Estoy pensando en ella, pensando que harás sin mí ¿Por qué, Dios mío, la tomas conmigo? ¿Por qué la dejaste partir? Mírame bien como estoy, de lágrimas soy un mar Lo que provoco es pena, estoy arruinado, no es loco sin ella No quiero ir al colegio, tengo marchita a la piel Siempre en lo del mal genio, como amo, arruinado Dios mío, ¿qué hago sin ella? Si mi mundo era ella, mi cuaderno era ella y la clase era ella Dime qué hago sin ella, estoy que muero sin ella Me desespero por ella, yo no duermo sin ella Oh, 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 oh Yo estoy pensando en ella, pensando que harás sin mí ¿Por qué, Dios mío, la tomas conmigo? ¿Por qué la dejaste partir? Mírame bien como estoy, de lágrimas soy un mar Lo que provoco es pena, estoy arruinado, no es loco sin ella No quiero ir al colegio, tengo marchita a la piel Siempre en lo del mal genio, como amo, arruinado Dios mío, ¿qué hago sin ella? Si mi mundo era ella, mi cuaderno era ella y la clase era ella Dime qué hago sin ella, estoy que muero sin ella Me desespero por ella, yo no duermo sin ella Oh, 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 oh My God Dios mío, ¿qué hago sin ella? Y mi mundo era ella, y mi cuaderno era ella y la clase bella Dime que hago sin ella, y soy que muero sin ella Y a veces se me por ella y yo no duermo sin ella Y a veces se me por ella